Marchena acogía el pasado fin de semana la celebración del segundo congreso de hermandades nazarenas singulares que llegaba a nuestro municipio tras su estreno el año pasado en Alcalá de Guadaira y que contando con la hermandad de Jesús Nazareno como anfitriona recibía a unas 250 personas que tuvieron la oportunidad de así de conocer nuestro pueblo. La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, daba inicio al encuentro donde se contó con diferentes ponencias que pueden ver al completo en la programación de televisión Marchena con la cesión de las imágenes por parte de Estudio 5. En la bienvenida, la primera edil se mostró agradecida por la elección de Marchena y satisfecha por la posibilidad de que tantos congresistas pudieran acercarse a conocer nuestra localidad. Como alcaldesa de Marchena quiero que os sintáis hoy como en casa. Para nosotros este congreso, además de divulgar, reforzar y fundamentar este carácter singular de las hermandades nazarenas supone una magnífica oportunidad de que conozcáis nuestro municipio, nuestro pueblo, Marchena, la bella desconocida, un pueblo que es rico en patrimonio artístico, monumental, cultural, rico en gastronomía y sé que hoy el programa es intenso, por lo que desde ya os invito a volver, a volver cuando queráis y que lo hagáis pues como visita turística, bien acompañados, bien en grupos y os recomiendo que lo hagáis a través de nuestra oficina de turismo, porque gustosamente os acompañará en ruta guiada para descubrir las bellezas que atesora Marchena y para conocer y degustar sus productos artesanos autóctonos. Nuestro mollete marchenero, nuestras tortas de miel, nuestro anís, nuestro aceite, nuestros embutidos, nuestra miel, nuestra gastronomía y restauración y nuestros dulces conventuales, son algunas de las exquisiteses que os esperan en Marchena. Además, recordar, como todos y todas sabéis, que la Semana Santa de Marchena está declarada de interés turístico andaluz. Y permítanme en este punto resaltar y reseñar el ejemplo que vivimos aquí en Marchena cada viernes santo con el mandato, en mayúscula, el mandato de Marchena. Representación de todo un pueblo en fe que hoy podrán conocer mejor al ser objeto de una de las ponencias. Para terminar, quiero pedir a nuestro padre Jesús Nazareno que interceda para acabar con las guerras en el mundo. Y sin más, de nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos por estar, por venir. Bienvenidos a Marchena y que disfruten del Congreso Segunda Edición de Hermandades Nazarenas Singulares. Muchísimas gracias. Los párrocos en Marchena también asistieron a este encuentro, donde se contó con la presencia, además, del obispo de la diócesis de Canarias, monseñor don José Mazuelos Pérez. Bienvenido a Marchena. ¿Qué se espera del día de hoy? ¿Qué le parece este tipo de encuentro promovido por hermandades? Bueno, a mí me parece una cosa estupenda, sobre todo hay unas devociones que unen, que se comparte la vivencia y hoy estamos en un momento, nosotros, hasta en las redes, nosotros tenemos la red de nuestra devoción, de nuestras cofradías, nuestras hermandades, que siguen siendo actuales y son necesarias. Este tipo de encuentros promueve también la evangelización porque las hermandades, esa es su labor también, ¿no? Aparte de guardar lo cultural, la tradición, lo que aquí también se pretende, ¿no? Con esta congregación y estos encuentros. Claro, por eso digo, compartir la fe, un testimonio, descubrir que somos un pueblo que es una devoción común y una devoción que tiene siempre detrás toda una evangelización. Los padres han evangelizado a los hijos. Yo me imagino que aquí en Marchena, en Nazareno, pues lo mismo que cuando yo de pequeño, las fotos del Nazareno con el hermana que estaba en todas las casas y las abuelas y las madres, pues explicaban y se dirigían a él y daba una catequesis sin que nadie, sin mucha teología, pero una catequesis muy profunda porque se dirigían a él y hablaban con él en los momentos de dificultad de cruz, sabía que él estaba ahí. Hablamos de hermandades nazarenas singulares, ¿cuál cree usted ya por último que es la singularidad precisamente de esta hermandad? Bueno, yo pienso que por esta zona, por toda esta campiña, incluso Sevilla y demás, la singularidad es la fuerza que tiene el Nazareno. Hay en otra zona donde es más el crucificado, la devoción que es crucificada, pero aquí es el Nazareno. Es llevar la cruz a cuesta, es toda esa vivencia del Calvario, de la subida al Calvario, es lo que aquí impacta y une. Yo pienso que ahí está la singularidad de toda esta zona, que es la gran devoción de esta zona. Y esa representación, ¿no?, como ocurre que con el mandato que ha de Viernes Santo, precisamente en este lugar donde estamos, ¿no? Claro, siempre que vengan muchas representaciones y tiene la fuerza de eso que digo, que detrás también de todas estas hermandades, de todas estas juntas de gobierno y demás, hay un pueblo que reza, que sigue ahí y un pueblo que es la que sostiene todo esto. Desde la Congregación de Hermandades Nazarenas Singulares, se mostraron muy satisfechos por la acogida de esta segunda edición y defendieron la necesidad de este tipo de encuentros y entidades para perpetuar nuestras mayores tradiciones y sus rasgos únicos. Estamos muy ilusionados porque es el segundo congreso que convocamos la congregación y hemos superado los 200 congresistas y además vienen 26 hermandades de Jesús Nazareno. Bueno, es verdaderamente unos números muy satisfactorios porque el año pasado en Alcalá fue el primer congreso y llegamos a 178 y nos parecía verdad que iba a ser muy difícil, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a poner en valor son dos cosas. Uno, primero que todas las hermandades tenemos en común la devoción a Jesús Nazareno, cargado con la cruz, camino del Calvario, que son las grandes devociones de todos los pueblos. Y luego vamos a hacer un estudio del Sermón de Pasión, lo que aquí en Marchena llamáis el mandato, que es lo que nos hace singulares. Nosotros somos hermandades nazarenas porque los nazarenos son nada más que los de la hermandad de Jesús. Los demás son penitentes, lo que pasa es que se ha extendido la palabra nazareno a todas las hermandades, pero los nazarenos solo son las hermandades de Jesús Nazareno. Y luego somos singulares porque celebramos dentro de nuestra acción de penitencia el Sermón de Pasión, que es una herencia del teatro litúrgico medieval que lo impuso la Iglesia para favorecer la participación del pueblo en los tiempos litúrgicos fuertes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí y espero, primero, una gran confraternidad, porque la verdad da una alegría enorme ver a tantas personas afines. Y luego, pues, creo que va a ser una jornada inolvidable para nosotros y yo también para Marchena. Antonio, y tú como vicepresidente de esta congregación, ex hermano mayor de la hermandad de Jesús de aquí de Marchena, en tu mandato fue cuando se fraguó esto de formar parte de esta congregación y, bueno, imagino que también satisfacción, ¿no?, y nervioso por ser anfitrión. Hombre, evidentemente más repercusión, ¿no? Yo aprovecho que está aquí Vicente porque quizá el germen de esta congregación nació de aquel encuentro en viernes de cuaresma que organizamos. Teníamos claro que el mandato tenía que ser un foco importante como patrimonio inmaterial que tenemos en Marchena y que teníamos que conservarlo y, sobre todo, difundirlo y enriquecernos de estos sermones que hay en otros municipios, ¿no? Alcalá era un sitio importante en este encuentro, en estos sermones de expansión. De ahí fue nuestro contacto y de, bueno, de un encuentro que tuvimos aquí en Marchena, otro que hicimos en Alcalá, ahí nació un poco el germen de que, bueno, que en Marchena, que la provincia de Sevilla tenía mucha riqueza, no solamente en Marchena y en Alcalá, ¿no? Y ahí fue extendiéndose un poco el paraguas y hoy día podemos hablar de 26 hermandades y algunas que también están detrás nuestra porque quieren entrar a la congregación, ¿no? Y también destacar un poco el apoyo del arzobispo, ¿no?, del propio arzobispo desde el momento que conoció esta congregación y, bueno, el apoyo singular que estamos teniendo y, bueno, hoy, por ejemplo, el obispo de Canarias y, bueno, eso le está dando fuerza y repercusión al movimiento de esta congregación. Va a ser un día muy grande también, no solamente para nosotros, sino también para Marchena. Es la primera vez en la historia que sepamos que se congregan aquí 26 hermandades de Jesús Nazareno para profundizar y para estudiar el mandato, ¿no? Y hoy hay un ambiente de gran confraternidad, de gran alegría, porque compartimos todo, ¿verdad? Tenemos nuestra alma, hay un denominador común que es la devoción a Jesús Nazareno. Sí, está claro. Bueno, bueno, destacar, aparte de la convivencia, que es importante todos estos momentos, pues, la parte académica que también traemos a cada uno de nuestros congresos y la parte de investigación que se está haciendo, que, bueno, que no deja más que de fortalecer lo que hemos dicho, que son los objetivos y los fines primordiales de la congregación. La publicación también de todo lo que se habla, de esas actas. Las actas, efectivamente, ya está previsto. Desde el año pasado la Diputación de Sevilla también nos ha apoyado con estas publicaciones y ya tenemos garantizada, pues, también la publicación de estas segundas actas. Y, bueno, desde aquí agradecer también a la Diputación de Sevilla y a nuestra alcaldesa, que también nos ha echado una mano. La hermandad de Jesús de Marchena preparaba este congreso con gran esfuerzo e ilusión. Y ya por la tarde, los congresistas pudieron conocer de primera mano los titulares en Ceres y la parroquia de San Miguel, donde disfrutaron de varias sorpresas. Bueno, ha sido muy intenso, muy intenso, pero satisfactorio, porque después esperemos ver los resultados y después la gran afluencia de hermanos nazarenos de tantos pueblos, pues eso te ilusiona. Y cuando has tenido bajones, porque lo has tenido, porque esto es muy difícil todo, pues te vienes arriba y dices, bueno, vale la pena. La colaboración del Ayuntamiento desde el primer momento, fantástica, encantador es todo. El equipo humano del Ayuntamiento, extraordinario, acompañándonos siempre. Por nombrar a alguien, aparte de lo que son las autoridades, a pie de montaje, remigio y todo su equipo, si no fuera por ello, esto sería imposible. Y nada, agradecer también a los medios de comunicación que estáis con nosotros y esperemos que salga todo bien la jornada. Lo más interesante también de hoy, desde el punto de vista de la hermandad de Marchena, es que no solo vais a estar en este escenario, sino que vais a acudir también a vuestras dependencias. Será un momento también bonito para enseñar, bueno, no solamente la talla de nuestros titulares, sino, bueno, todos los inserenos con los que cuenta la hermandad. ¿Tenéis previsto hacer algún recorrido o algo? Bueno, según el programa, tenemos a las cinco, el rezo de las cinco ya, que es un rezo que todas las hermandades nazarenas realizan. A continuación, una exaltación de las saetas, la saeta antigua de Marchena y lo que son las cuartas en concreto, que será participado por Roberto Narváez. Y a continuación sí haremos algo especial, que será venerar al Señor, cosa que sabéis todos los marcheneros que nos escucháis y veis que es algo propio solamente del Viernes de Dolores, pues en una situación tan especial como la que hoy vamos a vivir, subiremos y tendremos ocasión entonces de pasar por las dependencias de la hermandad. Y habrá un pequeño, también algo nuevo, que es la recuperación, que lo digo, porque como los participantes no se van a enterar, porque esto se hará más tarde, no estoy desvelando nada a ellos, pero sí es verdad que hemos recuperado un pequeño libro que teníamos de cuartas, de principios del siglo XX, y hemos hecho una reproducción, donde se recogen todas las cuartas a nuestros padres y a su nacenos y la vamos a dar conocimiento y vamos a enseñarlo en el día de hoy, que es algo muy especial para nosotros. Luego, la Centuria ha puesto una brevísima exposición, pero significativa, de manera expositiva, donde se encuentra el Paso del Señor, en la Casa Hermandad de San Miguel, y nada, esperemos que eso dinamice un poco a todos, que nos dé la oportunidad de visitar las distintas dependencias y que se lleven la impresión y una imagen bonita de lo que es el pueblo de Marchena, porque está en un barco histórico impresionante, impresionante, y sin igual. Vamos a pasear por Marchena, por la zona centro, y luego cuando se vayan de San Miguel, pues que sepan que allí está el señor de Marchena y que se vayan encantados.